El pronóstico. Hola amigos, hoy tuvimos un día soleado y muy agradable. Veamos las condiciones en el área metropolitana. Hoy tuvimos temperaturas altas con promedios de 56 grados que bajará de 10 a 20 grados para esta noche. A su vez tendremos vientos provenientes del noroeste a 8 millas por hora. Hola a todos, mi nombre es Verónica Faria y hoy tuvimos un día muy agradable y caliente en Denver. Las mínimas para esta noche en Denver llegaremos a los 30 grados por su parte, Grigli a los 27, Colorado Springs a los 32 en el oeste del estado. Frisco registrará 21 grados, Glenwood Springs 23 y Gunnison estará más frío bajando la temperatura a 18 grados al igual que Alamosa con 14 grados. Hoy tenemos 72 grados, el bajo de 64 grados. Nos fuimos de la normalidad, 88 grados y también el record de 100 grados. Ahora mismo en Denver, 94 grados, por supuesto, muy clave, como te dije, la humildad es 13% y tenemos viento que viene del sur a 5 millas por hora. Para mañana solo subirá la temperatura a 10 grados ya que en Denver tendremos máxima de 45 grados, Grigli 42, Colorado Springs 47. En la zona montañosa, Frisco llegará a 24 grados y Alamosa 44. Tonight some isolated thunderstorms, a few clouds are going to be cool, we follow around 62 degrees, then tomorrow the high 92 degrees, partly sunny day, warm, breezy, and we're going to have some scattered thunderstorms. And for your seven days, pinpoint forecast, tomorrow the high 92 degrees, rain and thunderstorms, the Sunday and Monday we're going to have a party cloudy days with highs around 90 degrees. On Tuesday I think we're going to have thunderstorms but not much rain, and then the rest of the week rain and thunderstorms, so go get your umbrella and be careful. That's it for today in your pinpoint weather forecast. ¿Qué está sucediendo en el radar nacional? Y primero tenemos este sistema acá arriba en Colorado, llevando nieve durante el día de hoy hasta la tarde y ya no tendremos más nieve en la noche. En el oeste tenemos una presión baja en Los Ángeles, Phoenix, llevando precipitación a esa zona. Veamos el clima en Latinoamérica. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Verónica Faría y si a usted le gustan las películas de terror, los quiero invitar el sábado 26 de noviembre a que se quede en casita y disfrute de la película de Grosh 3. Trae de ti por Burger King. Hola a todos, muy buenas noches. Les cuento que la hamburguesa favorita de América, el Whopper, ahora tiene una nueva amiga. Son las nuevas papas fritas de Burger King que la ha perfeccionado ahora más gruesas y con más sabor. Pero cambiando de tema, espero que estén disfrutando del cine Lo Nuestro con la película Dios los Cría, una comedia dirigida por Gilberto Martínez Solares, la cual es una historia de dos pícaros y torrentes hermanos que lo único que le interesa es seducir a todas las bellas mujeres de México que se les cruzan el camino y ellas terminan accediendo a sus pedidos. Pero en el camino se les cruza Nini Marshall que se encarga de encaminarlos produciendo así las situaciones más desopilantes. Y hablando de otra cosa, recuerden que este 16 de diciembre es el viernes gratis de papas fritas en Burger King. Así que anda y disfruta de esta promoción absolutamente gratis todo el día. Sigue disfrutando de la película. Y les cuento que nuestras cámaras estuvieron en el concierto de Julieta Venegas y también tuvimos la oportunidad de hablar con ella del nuevo álbum Otra Cosa. Veamos. La compositora y cantante mexicana Julieta Venegas ofreció el pasado martes 16 de agosto en el Arbada Center un recital de las canciones de su último disco Otra Cosa, mezcladas con sus éxitos como Lento, Andar Conmigo, Me Voy y Limón y Sal. Venegas se ganó rápidamente a la audiencia con una versión acústica de Limón y Sal, uno de sus éxitos más conocidos y demostrando sus dotes con los instrumentos alternando el piano, la guitarra y el acordeón. Amores platónicos, Bien o Mal, Otra Cosa o Ya Conocerán, son algunos de los éxitos que entonó Venegas, quien ha asegurado estar convencida de que aunque hay gente que opina que en la música está todo dicho, cada vez que entonas una canción para alguien es siempre original. Al terminar el concierto tuvimos la oportunidad de hablar con ella y esto fue lo que nos dijo. Pues el disco salió ya el año pasado y es un disco que me inspira mucho en la vida y en el amor en todas sus formas, así que bueno, está divertido. Mira, y ahora que tienes una hija, ¿cómo manejas ser tu carrera de cantante con ser madre? Como puedo, como todas las madres. Y por último, ¿le puedes enviar un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo? Claro que sí, un besote a todo Denver y a todo Colorado y qué gusto volver. Gracias. El concierto de Julieta Venegas estuvo buenísimo. Todo el equipo de A Límite y mi persona disfrutamos el mismo, además de sus fans. Y ya llegamos con más de A Límite. Quiero recordarles, amigos, que nos vamos pronto U-Stream. ¿Qué quiere decir eso, Vero? Pues que ya no nos verá solamente en televisión, sino que también en el Internet. Y posteriormente nada más estaremos en Internet en vivo y High Definition. Y usted nos podrá llamar a través de Skype y hablar conmigo. Y por supuesto, enviarles algún saludo a sus familiares en otros países o amigos. Y también sus familiares de otros países como México, Chile, Colombia, Brasil. Nos pueden llamar a nosotros a través de Skype y hablar y comentarnos lo que quieran. Ahora, amigos, nos vamos con tips para una buena salud. De verdad que eso estuvo buenísimo. Y ahora les cuento que Del Mar Production tienen nuevos proyectos. Y uno de estos es el U-Stream, donde verá diferentes tipos de programas en vivo y High Definition. Así que esté bien pendiente porque venimos con todo. Amigos, si usted necesita algún tipo de servicio como de abogados, plomería, carpintería o jardinería, visite el directorio de Denver y allí encontrará todo tipo de información. También los invito a visitar nuestra página web www.alimite.tv y allí encontrará todo tipo de información de los conciertos que nos vienen a Denver. Y por supuesto, ahora si usted quiere ir al cine esta semana y saber qué tipo de películas están pasando, mejor me voy con Manuel en Cine Al Límite. Concierto de 8 y más, donde nos pusieron a bailar salsa a todos. Veamos. El grupo de salsa 8 y más es una de las agrupaciones más calientes en la escena de la música latina. Ellos se presentaron el pasado sábado en el Castle Mans, ubicado en el centro de la ciudad. Y baila ahora, baila en mi pintura. Con la compañía de Conjunto Colores, DJ Zafiro y DJ Cuba, pusieron a todo el público de fiesta. Nosotros no perdimos la oportunidad de entrevistarlos antes del concierto y esto fue lo que nos dijeron. Acá me encuentro con los chicos de 8 y más antes de su concierto. A ver, ¿quién me puede hablar cómo surgió 8 y más? ¿Quién puede hablar de eso? Dile Bobby. Esto fue una idea, bueno, mía solamente no era, era de Mark y Arturo y varios otros músicos que querían formar una horqueta y para hacer salsa de, como quien dice, de la ayer, salsa dura. Y de ahí formamos la idea y buscamos arreglos originales y le pusimos nuestro sabor, como dicen. Y lo cambiamos un poquito y de lo otro, historia. Ahora, háblame tú sobre este álbum. Bueno, para mí primeramente fue un privilegio poder trabajar con estos grandes que yo considero como grandes en la música y sé que es una buena oportunidad y estoy listo para la batalla, como dicen, y los regaños que ha recibido y la clase escuela que mandaba aquí, porque de verdad soy el rookie. Pero, y no pa'lante, esperamos que la gente los reciba con mucho cariño este proyecto y vamos a ver lo que sucede con esto. Yo voy a ser la primera en escuchar al cantante aquí que tengo al lado, en cantarme algo sobre 8 y más. A ver, ¿qué me puedes cantar? Te voy a cantar un tema, de un tema, un pedacito de un tema que grabamos, titulado Al mirarte a ti. Mírame, por favor. Al mirarte a ti, siento un no sé qué, yo no sé por qué. Cuando te miro chiquita, la mente se me disloca, el corazón se me agita y no sé por qué. Qué rico ese concierto, como siempre nosotros en todos los eventos. Mírame, dime, 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 dile a ti. Mírame, dime, 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 pencil. Mírame, dime, 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 dime. ¡Gracias!